Para todas aquellas que en la vida han tenido una amiga traidora Dedicadas para todos ustedes No puedo comprender y me cuesta creer Que tú mi amiga tú, que ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuentas caí en tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya te ha hecho el daño Amiga traidora Así es Y díganme quién no Y no le pasó realmente como dice la letra Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos Del adiós que era el mío Al mío, 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 solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya te ha hecho el daño Amiga traidora Amigas así nunca más Amiga traidora 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 Gracias por ver el video.